Está bueno, aquí lo vamos complaciando a todos. La nada será igual pero quiero que sepas que en ese momento que soñamos nos da un perro. ¿Y qué tal que en una noche lo vivamos todos? Que nadie se te digo de los besos y de la lágrima tan despertar. ¿Y qué tal que esa noche nos marque la vida así sea para tenernos juntos? ¡Ey! 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 ¿Y si no puedo separarme de ti? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Queremos toda nuestra vida. ¿Y si no puedo separarme de ti? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Queremos toda nuestra vida. ¡Ay! Solo pensar que fuimos felices un tiempo que se nos acabó el momento, es tiempo de regresar. Solo pensar que es una noche hermosa donde compartimos, ven, caricias y mucho más. ¡Sí! ¿Vify! ¿Y si no puedo separarme de ti? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Queremos toda nuestra vida. ¿Y si no puedo separarme de ti? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¡Viva la soltería! ¡Oye, el faro! 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 ¡Oye, el faro!